o aval.es ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos. Es lunes, lunes enérgico, que sí. Está un poquito nublado ahora por encima, porque no va a estar por abajo, aunque puede ser que también lo esté, porque todo el mundo lo ve por arriba gris y por abajo también y por todos los costados. Nosotros no, nosotros lo vemos con alegría para ti. En el programa ya ni se sabe, 113 creo que soy, con uno por delante, ¡buf! Lleno de cositas, te vas a entretener, jamás no poder. Estamos que empezamos el V7 Show. ¡Vamos a por él! Buenas tardes, buenas noches, good afternoon, hello. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me alegra moltísim. Bienvenidos amigos al programa del lunes. El lunes es movido por la mañana en la radio y por la tarde en la televisión. Y es que los lunes nos espera una tarde divertida y además sé que cada vez son más las personas que están ahí en sus casitas, viendo, pues antes de salir a dar un paseo, un ratito y si no la hora entera de V7. Hoy tenemos de todo, hoy tenemos belleza, hoy tenemos baile, hoy tenemos un final, bueno, ¿qué final? Un campeón, un campeón de monólogos, Oscar Tramoyeres, que también estará con nosotros. Hoy tenemos a Aitor, que viene a presentarnos el final del reto con Migue. ¿Qué haremos aquí? No se sabe. Total, que vamos a bailar, vamos a disfrutar y sobre todo, una cosa importante, que te voy a regalar cositas a ti en casa si estás atento por mediación de MGI, que lo sepas. Luego pondremos el teléfono por ahí y lo descubrirás. Bueno, todo esto acompañándonos, como siempre, de amiguitos, compañeros y demás, por arriba, por abajo, como siempre digo, por todos los costados. Y lo primero que vamos a hacer es ponernos muy guapos, como todos los lunes, por mediación de Jovinasso, estilo que nos tiene que contar muchas cosas. Además, con una protagonista hoy, que ya la conocen ustedes y que luego se quedará para liarme un poco los pies y bailar un ratito con ella. Jovinasso, Beto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo muy bien, encantado de verte de nuevo a lunes. Yo súper contento, súper hoy. Me gusta. Súper mega contento. Pero por Argentina y por Italia. Por las dos. Claro, que ganaron los dos. Y España, tú tranquilo, tú tranquilo. No, a ver, a ver, la verdad que me dio mucha pena lo de España. No pasa nada, me lo esperaba. Hombres de poca fe, mujeres de poca fe, todos tranquilos, que vamos a ver cómo el miércoles ya veremos lo que pasa. Tranquilos, tranquilos, podemos. Que esto es otra historia, ya lo hablamos esto. Calcula que mi corazón está tripartido. No mi corazón partido, como decía Sanz. Tripartido. Por parte de padre, español. Por parte de madre, italiano. Y nació en Argentina, o sea que imagínate cómo está el tema. No te preocupes, que Italia ganó, Argentina ganó ayer también, con Messi también, y España va a ganar el miércoles a Chile. Yo creo que sí, vamos. Creo que sí. O si no, ya lo veremos, todo esto. Pero hoy hemos venido a hablar aquí de tu libro, de tu peine, de tu secador, de tu estilo, de Giovinaccio estilo. Y hoy tenemos una modelo de lujo. La estamos viendo ya en pantalla. Y que nada más y nada menos que Lola Villar, que me enseña a mí a bailar, y es un artista como la Coppino también. Lola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy te has puesto en las manos de Giovinaccio. Estoy encantada. Y luego yo me pongo en las tuyas. Claro, aquí vamos de mano en mano, va y ninguno se la queda. O sea, este igual. La Barça monea. Sí. Qué bonito. Beto, ¿por dónde empezamos? ¿Qué nos cuentas de Lola con ese look extraordinario? Bueno, mira, surgió el tema porque Lola como es así todo... Fuego. Energía y fuego. ¿Sabes? Y bueno, aparte no tiene reparo en cambios y en cosas drásticas ni en estilos, porque ella es ciclotímica en ese sentido, cambia completamente de la noche a la mañana, está acostumbrada, es metamorfósica. Está muy bella. Sí. Le dije, bueno, qué mejor que hacerte un cambio así, que de energía, digamos. Y bueno, eso lo hicimos. Vino al salón, estuvimos ahí riéndonos un poco y trabajando. Es normal, hay que reírse con Lola, es normal. El sábado, ¿cómo fue? Lola, cuéntanos. Impresionante. Sí. Impresionante. Además, hay muy buena onda en la peluquería y es la primera vez que me lavan la cabeza tumbada, completamente tumbada. Vamos a jugar en un, dos, tres, a ver qué cosas se pueden hacer tumbados. Como, por ejemplo, que te laven la cabeza en Llovinas, tu estilo. Un, dos, tres, responde otra vez. No, no, no. No es igual, que no es el momento. Vamos a ponernos al lío. ¿Qué le hiciste a Lola? ¿Qué le hiciste allí tumbada? Bueno, mira, ahí, tumbada no, eso tumbada no. Tumbada le hicimos un masajito, luego que un poco más se le caía la baba. Se durmió una siestita y alucinante se vino. Se quedó súper relajada. Lo que sí le hicimos es una tricoloración, se llama. Son tres tonos que, bueno, le propuse en realidad que cambiara un poquito la imagen y que le diera más luz, ¿no? Y lo que se le hizo es una base de color de un cobrizo bastante fuerte, bastante cañero, porque ella es cañera, como es ella, su personalidad. Y luego lo que le hice son dos tonos de mecha, una un poco más oscuras y otra más claras para hacer un contraste. ¿Lo podemos enseñar así un poquito de lado? Claro. Mira, 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 mira cómo te das la vuelta. ¿Qué estilo? ¿Cómo te das con Giovinascio estilo la vuelta con estilo? Ahí vemos una ondulación y algo lacio. Claro. Quise dejarle una parte lacia para que la vean cómo queda el efecto de la mecha, que son dos tonos. Fíjate que acá hay un sombreado, acá en el medio, y luego las mechas más claras y todo lo que es el cobre intenso. Y luego se puede ver del otro lado cómo se luce... ¿Con la otra pierna ahora? Ah, no, no. También. Qué guaradillo. Qué cruce de pierna. Vale. Cómo se luce el cabello, cómo se le da luminosidad a la ondulación y cómo se ven esos sombreados también entre el cabello. Beto, ¿esto lo elegiste por Lola, por la fuerza que tiene y demás? ¿Te dejaste aconsejar tú, Lola, o directamente dijiste...? Me puse en sus manos, ¿eh? No dije nada. Sabía que iba a ser el resultado. ¿Cómo te ves, Lola? Me encanta. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, porque son tonos que a mí me vienen muy bien, porque me suavizan. Porque a mí los toros oscuros, al tener la facción tan dura, me hacen más agresiva. Exacto. Entonces me da un poquito más de... Me suaviza un poquito para que no se me vea venir tanto. Estás para que te saque a bailar o dentro de un ratito, ¿eh? O yo a ti, porque tú tampoco estás mal. Gracias. Qué tarde nos espera, de verdad. Bueno, nos estamos poniendo romanticones. Yo, si quieres, me voy. No, 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 no. No, hace falta, Giovinacho, si tú eres el protagonista. Espérate y hacemos aquí a tres. Por cierto, en Argentina el otro día sucedió una cosa muy bonita que podías contar aquí, ¿eh? Sí, a ver... ¿Qué te parece a ti, eh? Aprovechando, vamos a aprovechar. Quiero saludar a todos los padres en Argentina, porque el domingo fue el Día del Padre. Y yo también al mío. Y este aquí, que coincidía con que jugaba Argentina. Y tenemos una diferencia horaria de cinco horas. Acá se jugó a las doce de la noche, ahí eran las siete de la tarde. Y casualmente me avisó mi hermana que, bueno, se iban a reunir todos para estar con mi padre. Y lo más emocionante fue que se puso toda la familia a ver los programas por internet. Una diversión allí toda la tarde. Y bueno, a nivel de todo el mundo nos pueden ver. Y llegan hasta tu familia en Argentina. Y hasta Italia también, ¿eh? Y hasta Italia también, exacto. La verdad es que sí. Bueno, Lola, ¿cuánto tiempo estuviste allí? ¿Cuántas horas? Pues estuvimos... Tres horas, yo creo. Más o menos. Tres horas, más o menos. Tres horas y media. Sé sincera, como tú siempre lo eres. ¿Estás satisfecha al 100%? A nivel sexual, estoy hablando. A nivel sexual, está la cosa mal. Cuando he hecho uno, me gustaría que me lo devolvieran para tener de repuesto. ¿A qué estamos esperando, amigos en la vida? Vamos a dejarlo lo más pronto posible. Lola, ¿cómo quedaste? Muy bien, muy contenta porque aparte, yo sobre todo lo que no quería era cortarme el pelo, porque es mi batalla de siempre, porque para trabajar y para la hora de bailar español o flamenco, los moños me los tengo que coger. Y él mantuvo el largo. Ha cortado mucha capita, o sea, ¿cómo se llamaría? Dilo, tú que eres el profesor. Sí, lo que ya tiene, que estábamos hablando recién también en Camarinos, estábamos hablando con Pilar también, nuestra compañera de reparto en el trabajo. Qué grande es Pilar, amigos. Grandísima. Muy grande. ¿No está la falta de Pilar? A Pilar un día la vamos a hacer de modelo también. Le vamos a hacer ahí un cambio en esa melenaza que tiene, que ya se lo dije hoy. Y Pilar ya se ha puesto aquí delante de la cámara con Clay Spray, creo, una vez. Ah, sí, es verdad, es verdad. ¿Te acuerdas? Pero le haremos más cosas a Pilar. Y lo que le decía, bueno, le estaba explicando también a Pilar... Era raro, ¿verdad? Lo que le estaba explicando también era que como ella tiene el pelo finito, ¿sabes? Que necesita, aparte por todo lo que hace en el escenario y todas las cosas que hace, necesita que le dé volumen y un movimiento. Pero claro, ella lo que dice, como se hace recogidos y se hace peinados también, que necesita ajustarse tocados y todas esas cosas, no le conviene tenerlo corto. Entonces yo lo que le hice es darle una forma un poco desfilada y escalonada para que le dé más volumen. Pero este peinado en concreto y este escalonado, como tú dices, aunque le has cortado un poco de flequillo. Sí, flequillo también, se lo marqué más. Muy bien, te ha dado cuenta de un mefijador, ¿eh? Muy observador. Gracias, Llovinasón, gracias. Te había dado cuenta de todo el mundo. ¿Es un poquito más para salir por la noche? ¿Esto no te lo puedes hacer para ir al supermercado? Hola, buenas tardes. No. A ver, cuando... O que también, ¿no? Yo sí. A ver, no, pero yo sí. Exacto. Sí, pero de normal, de normal. ¿Esto es más un peinado para fiesta? No, a ver, cuando... Realmente cuando llevan el cabello lacio, que te gusta esa palabra mucho. Lacio, me encanta, lacio. Las mismas clientas te dicen que da la sensación más de formalidad, más de seriedad. Cuando llevan una melena con mucho movimiento, con volumen, con rizos, es como más salvaje, ¿no? Es una... más informal, más casual sería. Pero bueno, hay chicas que tienen de los melenones con mucho movimiento y los llevan muy a gusto siempre, ¿sabes? Todo el día, o sea... Y además, has elegido hoy el vestuario para bailar, ahora dentro de un notito. Que tenía que estar pato... Me he vuelto loca con el vestuario. Hoy te casas. Hoy te casas. Pero tú ya se casaba Beto y te casas tú, ¿eh? Sí. Beto te puso otro día un traje de Josefina Huerta. Que ole, ole, qué traje. Que por cierto, dentro de un tiempecito vamos a hacer algo aquí, ¿eh? Sí. Esto es así. Tú eres un buen bailarín. Así es. Y Lola es una profesora de escándalo. Ya te digo que me ha cogido a mí, que no... Soy un pato mareado y estoy aprendiendo, ¿eh? Pero lo estoy haciendo bien, ¿eh? Oye, no eres un pato mareado. Estoy ahí. Mira, te digo yo que no. Mira que ya tenés fans, ¿eh? Me dijeron que te están viendo y que se... Que se divierten mucho y que se ríen mucho con eso de los pasos que estás dando. Dicen, pero es bastante suelto, ¿no? Le digo, sí, la verdad que... Pero no tengo ni idea de bailar. He aprendido aquí un poquito. Sí que era de los que estaba... ¿Ustedes han visto el anuncio este del tío? Este que sale de las gafas ahí bailando en el... Pues igual, más o menos. Pero que pasa que Lola me enseña un poco y uno lo hace como mayormente puede. Aunque nos están también en casa acompañando en esta sección, que ahora hablaremos, ¿eh? Sí, sí. Ahora lo hablaremos. Hay gente que nos va siguiendo en la sección. Si alguien se quiere poner en tus manos, Beto, ¿qué hacemos? ¿Dónde...? Bueno, por cierto, antes de decir esto, veremos el cambio de look de Lola la semana que viene en un proceso de fotografías en vídeo. Que lo pondremos aquí para que todo el mundo lo vea. Pero si quieren ponerse en contacto contigo, ir al salón, divertirse, ¿cómo no le ponerse tan guapa? ¿Qué hacemos? Es súper fácil porque estamos muy cerquita de una parada de metro que es la estación de Ayora. Es la estación Marítims, o sea, Marítims Aeropuerto. Y estamos sobre Santo Justo y Pastor al 139. El teléfono es 96-323-7336. Pueden vernos en Facebook y nos pueden ver también en el canal de YouTube, en Llovinas Ostilo. Y se pueden poner en contacto también si buscan en la web, en jovinasostilo.com, ahí encuentran el teléfono y todos los datos. Te tengo que dar las gracias por tu apoyo al programa también, que estás metido de lleno. Y porque los sábados, cuando el ojo no ve, también estás haciendo estas cosas espectaculares para que la gente lo vea. Y desde casa vemos el cambio que le has dado a Lola. Ahora tengo una pequeña encerrón antes de que te vayas. ¿Te parece? Vente, Lola, vente conmigo. Vente tú también, Jovinacho. ¿Qué vas a hacer? Pues vamos a aprender antes de que te vayas. No, pero es poco, es poco, Jovinacho Estilo. Es poquito. Porque tú vas a ver cómo mueves las caderas, ¿no? Claro. Lola, mueves las caderas tú. ¿Pero mueve las caderas? Sí, déjala ahí. Vamos a ver. Al medio, la señorita. Al si fuera no van a salir yo. Claro. Hoy estamos en bachata. Claro. En bachata son cuatro pasitos. Es un paso, es un paso. Es un pasito que se compone en uno, dos, tres. A ver, Beto, a ver, Beto, vente tú. Y como culete, ¿no? O sea, pom. Quiero ver a Beto antes de que empecemos. A ver, Beto. A ver cómo lo hace Beto esa cadera. Uno, dos, tres, pom. Bien. Espera, te falta culito. Culito ahí. Al otro lado. Bien, bien. Buen culito tienes, Beto. Más o menos. Eso es lo que se pone más. Vamos a aprender esto un poco más, ¿no? Vamos a aprender cómo se da la vuelta en bachata. Teníamos el básico y vamos a aprender a dar vueltas. Voy a hacer un poco el ridículo, ¿vale? Muchas gracias, cariño. Beto, escúchame. Qué fácil es sentirse que empieza contigo. La semana que viene vemos muchas más cosas. Sí. Se enfrentarán a Argentina contra España. Nos cruzamos. Nos tenemos que cruzar, Javi, por ahí. Vamos a ir con la calle, ¿no? En todo caso, que nos cruzamos en la final, ¿no? Todavía falta. Lo vemos, sí. Mejor en la final. Que yo, mi segundo equipo, es Ecuador, ¿eh? Que lo sé, no, ese. Es Argentina, que lo sepa. Messi. Muy bien, muy bien. Messi es un poco de cintura también, bachatero, ¿eh? Lo vi muy suelto, ¿eh? A Messi. Sí que me gustó. Estaba nervioso el primer tiempo. Si hubiera hecho lo mismo aquí, hubiera sido la bomba este año. Chauvinacho, gracias. Chauvinacho estilo. Chauvinacho estilo. Venga. Chauvinacho estilo. Aplauso para el Chauvinacho estilo. Y ahora llega el momento del baile. Con Lola Villar, que te han puesto guapísima. Hoy estás siendo la protagonista de los primeros minutos televisivos, ¿eh? Medio programa me voy a tirar hoy con vosotras. Belleza. Ahora baile. Luego tengo que hacer, creo que, abdominales o flexiones. O vete todos a ver. Luego regalo cosas. No paro. Si es que no paras. Vamos a ver. Tienes los lunes cargaditos, cargaditos. Sí, sí, sí. Eso que venimos con la resaca del fin, ¿eh? Te voy a decir una burrada. Mené. Activados, ¿qué se llama? Vale, vale, vale. A ver. Vamos a recordar el básico. Vale, el básico. Todo es en casa, ¿no? El básico era uno, dos, tres, culete. Eso es. Uno, dos, tres, culete. Eso es. ¿Te da cuenta cómo lo traigo desde aquí? Como un empujón, ahí. Pero con sutileza. Con estilazo, ¿sabes? Con pom, o sea, es un... ¡Pam! Ahí estamos. Vale, 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 vale. Tengo que poner. Venga, tía. Repetimos. Y uno, dos, tres, culete. Eso es. Uno, dos, tres. Culazo. ¿Te acuerdas que íbamos hacia adelante y hacia atrás también, no? Sí, ¿no? Sigue nadando. Siempre con el izquierdo y luego con el derecho. Como Tori las curadoras. Izquierdo, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Ah, sí. Esto yo sabía que te acuerdas. No rompas más. No, no, no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No confundamos términos que la liamos parda. Y hoy vamos a aprender a dar la vuelta. Te lías, Lola. Estás cogiendo a alguien muy básico. Si entraba, por ejemplo, ¿dónde está? David Linn, que es de baile. Ya. Pero yo te aseguro que David Linn... Te pone aquí contigo y también te enseña. Hombre, sí. Porque eres un buen... Sí, está claro. Es como una esponjita. Sí, lo que te digo es que David lo haría porque sabe. Pero yo, que sepa la gente en casa, que yo no sé bailar nada. No lo sabe y encima no ensayamos, ¿eh? O sea, venimos sin anestesia ni nada que ya no sé en qué cámara estoy en esta. ¿Vale? Mira, Parín. Venga. Dime Lourdes. Tú primero mírame a mí y luego tú repetir. Venga. ¿Vale? Quieto ahí que te sacudirá. Culir cera, culir cera. Uno, dos, tres y cuatro. Es que me engancho con la alfombrita, ¿vale? Y luego para el otro lado. Izquierda, derecha, izquierda. Toma ya. Es que estilo. Qué joven ha hecho estilo y ha caído. A ver. Lo he intentado. Yo contigo, yo contigo. Espacito. Venga, te miro. No, lo hacemos. Venga. Derecha, abre, gira, vuelve a girar. Ya me he ido y ya me... ¡Hasta luego! No, ven para acá. A ver. Es que es un poco liado. No, que al final van a pensar que tú eres un mal alumno y yo una mala profesora y no es cierto. Lo primero sí. Atención. Uno, gira. Gira con el derecho hacia este lado. Ah, otra vez. Eso es. Y luego aquí. Eso es. Ah, y ahora sería... Sí, sí, a ver. Uno, dos, tres. Toma. Eso es, vuelve para acá. Como que la fabada está ahí. Vuelve. Y ahora sería uno, dos, tres, fabada. ¿Has visto como si sabes? El padre del hijo del Espíritu Santo. El padre del hijo del Espíritu Santo. Y parece que... Vale, vale, vale. Mira, me acabo de manchar un pezón. No importa. No pasa nada. No, no soples más mi cuerpo de corazón. Ven aquí. Ahora hay que hacerlo en pareja. Pero ¿ya te has vuelto loca? No, no me he vuelto loca. Loca me volví hace tiempo, el día que te conocí. Entonces ya estoy acostumbrada. Vienes muy verde, ¿eh? Vien, va. Es que ya es madura. Ya me has... Es como unas peras. Sí. Cinco, dos. Una, no, dos. No se caen, ¿no? No, déjate. Creo que faltaba... Pero si eres tú... Ahora, una, dos y... Un, dos, tres. Espera, espera, que Alfonso... Como si nos fuéramos a despedir. Nada, no pasa nada. ¿Está la música? ¿Cómo es? ¿Cómo es ahora? Yo te chico, en serio. Cinco, seis, siete... Básico. Un, dos, tres. Eso es. Quieta ahí, ¿eh? Chao. Primero voy a dar la vuelta yo. Yo solita. Tú quieta, sigue haciendo el paso. No, yo este no lo voy a hacer. Tú sigue haciendo el paso. Eso es. Perfecto. Y ahora la vas a dar tú. No, no, perdona. No te rías, que no, que no. Cuando yo... No me acuerdo, ¿eh? Ahora mismo, más sólido. Gira. Un, dos, tres. Toma. Eso es. ¿Eh o no? Ah, pues, lo repetimos, ¿eh? Bueno, si quieres. Primero yo sola y luego tú. Atención, ¿eh? Primero yo, tú, ¿qué te tengo? Eso es. ¿Repetimos otra vez? Venga, una vez más. Yo, tira los dos. Un, dos, tres. Buenas, 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 buenas. Te estoy ahí cogiéndome. Te estoy ahí, María Teresa. Te estoy ahí, estás en la fumada. Tú crees que no, pero sí. Que cada vez te queda mejor. No, que no me monte yo en una escuela de baile que se llame Lola Sanpeñas, ¿eh? ¿Sanpeñar? ¿Lola Sanpeñas? ¿Sanpeñas, Jolín? Yo Peña, tú Lola. ¡Ah, vale! Queda bonito. Las Lolas las empeñas. No, no, no. No, no. No son noras. No son noras. Bajita y plana, ya no. ¿Estoy aprendiendo o qué? Estás aprendiendo y lo sabes. Pero gracias a ti. Y a ti que también tienes disposición para aprender. Vale. Si no, no se puede aprender. ¿Quiero aprender más? Pues yo estoy aquí para enseñarte todo lo que tú quieras. ¿Vendrás el lunes que viene? El lunes que viene. ¿Y en tres semanas puedo ir a algún sitio para aprender? Eh, hombre, ¿sabes dónde puedes ir? Al mejor sitio del mundo. Dímelo tú. Al único sitio donde vas solo y nunca te encuentras solo. ¿Encuentros? Encuentros. Uno, dos, tres. Venga, aguanta. De verdad se me va. A mí es muy divertido, hay un grupo ya muy divertido, hay gente muy maja. Pero aquí es como un comedor de casa. A ver, no es un local al uso. Hay como aquí una familia. Es una familia. Entonces, como todo, te lo pasas bien, tienen sus movidas, pa' acá y pa' allá. Es un comedor, pero el de Almodóvar. Es un poco almodóvariano el local. Me gusta esto. Me gusta. Es muy guapo, ¿eh? Y felicidades por el cabecho. Es que me ha restaurado Beto y da gusto. Por aquí podemos ver que se lo hice el asio. Y acá, bueno, bien... Me lo rizaste. Estoy imitando, estoy imitando. No, no sé. Lo hacemos una vez más a ver si hago el ridículo. Una vez más. ¿No da tiempo, ¿no? ¿Nos da tiempo? Yo creo que sí. Sí, una vez. Sí, nos da tiempo. Primero básico y luego entramos a la vuelta. Cinco, seis, cinco, seis, siete y... Un, dos, tres. Muy bien. Aguantando. Giro yo. Giras tú. Eso es. Tranquilo, no corra, no corra, que no hay prisa. Te voy a liar. Gira pa' este lado. Te has vuelto loca, Lola, pero no importa. Da igual. Déjalo estar, Lola Viard. Dale un aplauso, Lola Viard. A ver, que no te haya quedado maquillado. Que lo tremes. Te has dejado maquillado. Digo, ha sido Lola Viard. Ya, pero ya te lo he quitado. Lola, me voy a hacer deporte. Muy bien. No, aquí no paro. Jamás con el mejor. Sí, señora. Hector de B-Balance que viene con el reto que nos estaba mostrándose mucho tiempo. Bueno, tampoco hace mucho tiempo, pero han sido dos meses. Dos meses, que yo recuerdo. Dos meses y medio, tres meses. Tres meses. Con Migue. El cambio es espectacular. Lo vamos a ver en fotografía. Ojalá me cogera a mí. Porque a mí me tiene que operar entera. Tú te vas a hacer como la Betty y la fea esta, pero tú eres muy guapa. Tú eres muy guapa. Bueno. A mí que lo ha cogido y lo ha revolucionado. Me ha dicho que ya corre más que él y todo. Ahora nos lo cuenta. Pues nada. Veo dos consejitos, te marchas tú y nos vemos tú y yo luego. Muy bien, Camino. Luego te llevo a casa. ¿No cuentes más? No, no cuentes nada más. Vemos dos cositas hasta ahora. Hasta lunes que viene. Peluquería Giovinacho Estilo pone a tu disposición los mejores profesionales para que te sientas estupendo. Utilizan las más avanzadas técnicas para tu bienestar y confort. Cortes de pelo. Peinados estupendos. Masajes faciales. Manicura. Maquillaje. Pregunta por todos nuestros servicios. Peluquería Centro Estético Giovinacho Estilo. Vivalence Training Club. Te ayudaremos a conseguir tus objetivos. Entrenamiento personal y fisioterapeutas se encargarán de tu bienestar personal. Servicio de ecografía y mesoterapia. Te asesoramos a nivel profesional y con suplementos deportivos. Infórmate en vivalence.es. Vivalence Training Club. Bueno, todos los mensajes, whatsapps que estoy recibiendo para las chicas que quieren salir a bailar conmigo. Es normal, es normal. No, no perdáis el tiempo. No, no soy muy bailarín. Aunque por aquí parece ser que estoy aprendiendo un poquito. Pero gracias a los buenos consejos de Lola Villar. Bien, amigos, hay algunos que nos decían cuándo volverá Migue. Hoy está aquí con nosotros de la mano de Aitor. Es un hombre ocupado y además ha sacado tiempo de donde no lo hay para estar por aquí, para ver cómo acaba este reto final. Y bueno, nos va a contar cuántos kilos, cómo se encuentra físicamente, qué es lo que ha conseguido y lo que tiene que hacer sobre todo, ahora no lo dirá él, es seguir este proceso. Y no dejarlo. Lo primero, Aitor, viva las buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Vienes de correr algo, de hacer algo extraordinario que me has dicho antes. Sí, una medio Ironman, tío. ¿Medio Ironman? ¿Esto qué es? ¿Esto es bicicleta, natación? Sí, un triatlón. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto tiempo es estar haciendo la prueba o...? ¿La prueba? Bueno, para mí cinco horitas, 14 minutos. ¿Cinco horitas? ¿Sin parar? Sin parar, sin parar, tío. No estamos muy... Yo hago eso y muero. Hay que estar un poco tocado, creo, ya. ¿Cinco horas? ¿Y cómo estás físicamente? No, bien, bien. Bastante bien. La verdad es que bastante bien. Aquí con el apoyo de... De Miguel. Fui a verlo. Fui a verlo. Del champion. Miguel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Fuiste a verlo? Fui a ver cómo sufría. Exacto. Y tú diciendo, yo estoy bien preparado, pero todavía no llego ahí, ¿no? No, 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 que va ni de lejos. Qué barbaridad, ¿no? Cinco horas. Cinco horas, que recuerdo yo la cosa más larga que he hecho durante cinco horas. Bailar. Bailar. Cegados, no es bailar. Exacto. Es como estar bailando solo. Bueno, pero venimos a hablar de otro libro hoy. Sí, sí. Venimos a hablar de Migue, que Migue pues lleva tres meses poniéndose las manos de Hitor y, bueno, Vivalance contigo y tú con ellos y al final hemos conseguido unos objetivos, ¿no? Un champion. ¿Qué podemos contarle a la gente? ¿Qué hemos conseguido? ¿Cuánto peso hemos bajado? ¿Qué hemos hecho? La alimentación. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la historia y lo apoyamos con unas imágenes. El peso han sido seis kilos, un poquito más. Sí, más o menos. Pero seis kilos comiendo absolutamente de todo. Sí, sí, sí. Ahí vemos los ejercicios, cómo te han metido caña. Bueno, de todo, comiendo de todo. La dieta tiene partes que no te puedes saltar, pero por el resto sí. Voy a rectificar. Comiendo de todo me refiero, no comiendo poco, sino comiendo grandes cantidades. No comiendo de todo lo que te dé la gana. Matiza eso. A ver si ya me puedo comer de todo. Pero sí que diciendo, no, para adelgazar lo mejor es no comer. No, hay que comer bien, que lo dijimos en más medicación. ¿Cómo es esto, Hitor? Sí, ¿no? Lo que comentamos la semana pasada que no es cerrar la boca y no como y adelgazo, sino organizar las comidas. Y bueno, Miguel es el ejemplo, ya lo comentamos la semana pasada, que dices, tío, estoy comiendo un montón y estoy bajando de peso. Y no sé, 70 y casi 8 pesaba, 77 y pico puede ser. No sé, no recuerdo bien. Pero es ronda, bueno. Y ahora está en 70 y medio, más o menos, y muy bien. ¿Cuál es la mejor a mí que te has encontrado, aparte de ese peso? Yo es que, bueno, yo he estado ya en este peso, en 69 kilos, pero una vez te quitabas la ropa y te veías en un espejo, realmente te veías muy delgado. No tenía brazo, no tenía hombro, no tenía pecho, era costillas y poco más con ese peso. Lo que ha logrado Hitor conmigo es que quedándome en ese peso, haya un ensanchamiento de hombros, el pecho, por lo menos esté más alineado el cuerpo. Sobre todo para conseguir esto que estás contando y conseguir objetivos, que en tres meses han sido, no sé si ha sido duro. ¿Ha sido duro? Sí. Duro en cuanto que no me he saltado nada. Así es, estricto y constante. Exacto, sí, mucha constancia. A Hitor le gusta esto, sobre todo, porque para conseguirlo tiene que estar claro la cosa. Claro, no, a mí Migue ha sido, ya lo dije el otro día, como un buen profesional, porque un profesional tiene que hacerlo todo para demostrar que es un profesional, y mí, aunque sea a nivel amateur, se ha comportado como un profesional, y es duro hacerlo todo siempre, seguido, tres meses, no saltar entrenamientos, no saltar las comidas, eso es duro en sí, pero lo ha llevado muy bien, porque lo ha conseguido hacer todo y ahí están los resultados. Cuéntanos un día normal, de la mano de Hitor, en Vivalence, ¿cómo era? Un día de entrenamiento. Un día de entrenamiento con Hitor. Porque ahí te vemos que te están machacando, pero ¿cómo era? ¿Te levantabas, tenías un desayuno ya predeterminado? No, según la parte del entrenamiento que haya sido, yo desayuno siempre pronto, hemos estado con cardio en ayunas durante tres semanas, por ejemplo, los corrías media horita más o menos en ayunas a 135 pulsaciones, flojito, acababas, ya almorzabas, después al tiempo un tentempié, comías, y ya por mi trabajo tengo que ir a la hora de comer o después de comer a Vivalence. Ya me ponía en manos de ellos, empiezas siempre con un 10 minutitos de calentamiento para estirar. No digas lo que sufrías luego, ¿eh? Pero lo recomiendas a la gente, ¿no? Sobre todo. Volvemos a decir lo de siempre, que la cena es sumamente importante. Todo es importante, pero la cena, esos atracones, es decir, si hago un montón de ejercicio por la mañana, por la tarde, ¿cómo bien? Luego si me pongo hasta arriba, hasta las cejas de cenar, no vale para nada, ¿no, Hitor? No, hay que llevarlo bien organizado, siempre. Ya lo hemos comentado varias veces que el tenerlo bien organizado y que sea coherente, lo que hace es que sea coherente. Empezaste saliendo a correr un poquito, y Hitor el otro día, la semana pasada, concretamente dijo, que ya me cuesta a mí cogerlo un poco, ya me cuesta, o sea que... No, que va detrás yo siempre, pero sí. Pero tiene un buen ritmo. ¿En cuánto estamos ahora mismo? ¿Qué es lo que has conseguido? Justamente el día antes de empezar con Hitor, hice una 15K por mi parte, en la que hice un tiempo de 1, 16, 20, y tres meses después hablamos de que el ritmo ha sido en unos 6, algo, hemos bajado casi 10 minutos. Vas a mantenerte, lo tienes claro, ¿no? Ha sido en tres meses, ahora es constancia, Hitor, es seguir alimentándose, seguir haciendo ejercicio, no hay que matarse tampoco en el gimnasio como mucha gente dice, pero hay que llevar unas pautas bien hechas, sobre todo, ¿no? Lo que la gente muchas veces dice, 10 minutos más rápido, una 15K, ¿no? Puede parecer, para el que no entienda, como tú me dijiste, si quieres una 15K, vamos a explicarlo, puede parecer que 10 minutos tampoco es tanta diferencia, para el que no se dedica a correr, o para el que no le gusta la carrera, ¿vale? Pero estamos hablando de que la diferencia de correr a 5 minutos y pico, que es lo que hizo él, a 4 minutos 25K, para el que entiende, bajar 35 segundos por kilómetro es mucho corriendo, es mucho. Y lo ha conseguido muy bien. Hay que quitarse el sombrero también, porque hay mucha gente que empieza, sobre todo en la conocida, vamos a llamarlo así, operación bikini, que dice, venga, vamos a ponernos todos en forma, a la semana ya no puedo más, me salto la alimentación, no voy a entrenar. Que no solo es que ha perdido peso, sino que ha perdido peso, pero a nivel de rendimiento, que es lo que comentamos, el primer día tenemos el perfil y tenemos el reto de Migue, de rendimiento, que era que bajara de peso, que se montara mejor, pero esa carrera que él tenía de 1'16 lo ha bajado en 10 minutos y lo ha hecho estupendamente. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un cuerpazo, Víctor. No, no, no tengo un cuerpazo. El otro día hice aquí flexiones, voy a haber hecho 100 o 150, seguramente. Me ha llegado. Hice ya justitas, ya digo que pare ya, Víctor, porque Víctor me estuvo machacando, digo, vamos a hacer algún ejercicio, ¿no, profe? Yo le llamo cariñosamente porque lo aprecio muchísimo. ¿Hacemos algo así para que veas la prueba? Quiero decir que creo que me engañas. ¿Sí? Sí, porque me he encontrado ahí dos fitballs. ¿Dos fitballs? El balón este grande. Correcto. ¿Los hacemos pasar? Ven, levántate un momento con nosotros. Venga, voy a meternos en... ¿Pasáis el fitball, por favor, si sois tan amables? Creo que tú estás entrenando sin decirnos nada. Mirad. A ver, dame el otro, si sois tan amable. Esto me lo he encontrado aquí. De wellness, esto es de wellness, de un programa que hacen ejercicio de vez en cuando, también se ve, y ya que lo tenemos por aquí, ha sido él el que ha dicho Quique, y digo yo, no, 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 y él sí, 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 total, que sí. Porque él, que no, va. ¿Para qué sirve esto? Porque yo estoy... Bueno, puedes hacer muchísimas cosas, pero yo creo que ya que hicimos flexiones el otro día, podemos hacer las flexiones... Vas a poner un compromiso ahí. ...otra vez. Flexiones otra vez. Pero un poco más... Más complicadas, un poquito. ¿Puedes hacer un ejemplo? Yo no. Siempre hemos dicho que el entrenador es el que entrena. Entonces, ¿Migue y yo o yo? No, los dos, yo creo que ya que estamos... Pero, Migue, tú estás preparado, yo estoy... Yo bailo aquí, lo cocino, hago con niños cosas, pero bueno... No te preocupes, estamos al mismo nivel. A ver, ¿qué tengo que hacer? Está muy delgadito. Yo creo... No sé qué va a salir de esto. No, ni yo tampoco, que nos vayamos a la bolsa ronto. Pero, mira, te vas a poner... ¿Cómo me pongo? La pelota aquí. Sí. Y te vas a dejar caer... Estamos locos, estamos locos. Muy despacito y vas a poner las manos como el otro día, pero vas a tener las piernas encima del fútbol. ¿Te atreves o qué? Yo creo que no, pero vale, va. ¿Y esto lo hacemos al revés? Yo me pongo aquí, enfrente de los dos. ¿Podemos morir? Ahí está bien en realización. Sé que no, pero... Sí, a ver, bueno, pero va, madre mía. Yo enfrente de los dos. Me necesito unos jaleos, que esto no es normal. Bueno, vamos ahora ya. A ver. Venga, va. ¿Y cuántas hay que hacer? No sé, las que tú puedas. No, no, empieza Miguel. Hombre, Miguel ya está aquí. Hola. No, no, que lo digas. Venga, pero te estamos esperando. Voy yo, voy yo, voy yo. Pon las piernas abiertas un poquito, pero... No seas castreño. A ver, a ver cómo os caéis. Ahí va ya. ¿Cuántas hay que hacer? Las que queráis, venga. Una, dos... Venga, contamos. Vamos a contar aquí con ellos. Venga, fuerte. Cinco, venga. Compártelo poquito las piernas. Vamos. Miguel, vamos ahí. 10, ¿eh? 15, ¿o? Vaya tela, vaya tela. Bien, bien, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Qué? ¿Abajas al nivel o no? Me dejo la piel en este programa. ¿Me dejo la piel en este programa o no? Lo he conseguido, ¿eh? Lo que sí. Amigos. No, es que bien, me encuentro bien, ¿eh? Estás de puta madre, te dije el otro día que... Hombre, el deporte también hace un servidor y demás. Pero estos entrenamientos, que son diferentes, los hacemos ahí en Vivalence. Claro. Has visto que puedo hablar bien todavía. El otro día te gustaba más que hoy, ¿eh? Estoy muy fuerte, estoy muy fuerte. ¿Qué vamos a decir? Vivalence. Ha sido un reto extraordinario. Ha sido un reto que se ha conseguido. Y la gente se puede poner en tus manos, igual que hace Migue, con muchísimas otras historias. Quiero perder peso, quiero ponerme más fuerte, etc. Objetivos dispares. Sin ningún tipo de problema. ¡Toma, Lola! ¡Cuidado ahí! Yo me he encontrado esto aquí. Digo, seguro que me está diciendo que no. Y el tío está ahí. Yo creo que se prepara. Pero me ha aguantado, ¿eh? Estás muy bien. Estoy bien, estoy para que me cojas. Cuando quieras, cuando quieras, ya sabes. Me voy a repartir premios. ¿Tenemos alguno? Ahora os cae el alguno, seguro. El premio nuestro de teneros aquí, muchas gracias. Y sobre todo, Migue, a los dos. Y esto va en serio ahora, por sacar tiempo, por estar aquí y por comprometeros en que esto sea una realidad. Gracias a los dos. Nos vemos pronto, ¿eh? Y estamos en contacto. Y vendremos por aquí para hacer algún tipo más de ejercicio. Estoy recuperando el aliento, el aliento. Dos consejos, creo. O sin consejos me voy a recargar por premios. Dos consejos. Venga, dos consejos y venimos. Hasta ahora. Rocola VIP abre sus puertas para ti. La diversión a tu alcance. Tiene todo lo que buscas. En Rocola VIP tenemos la mejor música y toda clase de ambientes. Pasarás una noche inolvidable. Si vienes, seguro que volverás. Rocola VIP, donde la gente son los verdaderos protagonistas. Rocola VIP, ven y pásatelo en grande con tus amigos. En la calle Algar de Palancia 4, La Torre, Valencia. Rocola VIP, el local del que todo el mundo habla. Ozuquerico, tu tabería andaluza, lo tenemos todo. Si te quieres chupar los dedos con nuestras raciones de todas las clases, dirá Ozuquerico. Precios para tener tranquilito el bolsillo. Ensaladas, sartenes, pescados, carnes, todo delicioso. Ozuquerico. Ah, y nuestro toque especial con capea para 2, 4 y 6 personas con los mejorcitos de la casa. Más bebidas que te arreglan el gaznate. Llámano y te lo cuento. 96 00 42 783. Calle Sandoní 16, Paiporta. www.ozuquerico.e Ozuquerico. En este programa, amigos, hago absolutamente de todo, pero sí estoy fuerte por los buenos consejos de Aitor. Me voy a volver loco. ¿Han visto cómo tengo esto, que parece un escaparate? Sí, es el momento de MGI. El viernes pasado abrieron sus puertas. Sí, señor. El viernes 13. Un éxito absoluto. Y nosotros hemos hecho algún sorteito, ¿verdad que sí? Y hemos dicho, vamos a abrir las líneas de teléfono y por mediación de MGI que la gente llame y se lleve esto. Ahí aparece el teléfono. ¿Quieren ustedes una cafetera? ¿Quieren ustedes unas sartenes? ¿Quieren ustedes una sándwichera? ¿Quieren ustedes llevarse un premio? ¿Lo quieren? Llámenos. 96-134-1074. Por cierto, si no lo consiguen aquí, si van hasta las tiendas de MGI, lo que van a hacer es que por 10 euros se pueden conseguir uno de estos productos y va a ser muy fácil. Les voy a proponer una pregunta y ustedes lo que hacen es responderla, que es del programa además que hemos hecho esta tarde y que va a ser muy sencillo. Tenemos el teléfono abierto y nos llaman 96-134-1074. Voy a tener muy pocos minutitos para que se lo lleven. Que están ustedes ahora en casa diciendo, oye, que yo lo quiero, oye, que yo quiero llamar, oye, que a mí me interesa, oye, que quiero las sartenes, oye, que quiero juego. El teléfono no, ¿eh? El teléfono es de la familia. Estoy recuperando el oxígeno todavía de las flexiones que me han hecho hacer aquí los canallas estos. ¿Cómo son? Tenemos llamada por lo que veo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Soy Toni. Toni, ¿de dónde nos llamas? De paterna. Toni, estás viendo el programa, ¿no? Lo estoy viendo, por supuesto. Te voy a hacer una pregunta, pero antes dime qué artículo de MGI quieres. Pues, hombre, yo creo que las sartenes, porque las tengo un poco rayadicas y digo, pues estás bien, bien. ¿Sí? Bueno, voy a hacer una pregunta, ¿eh? Acabo de hacer yo un ejercicio, si lo has visto. Sí. ¿Qué ejercicio físico he hecho yo ahora mismo con Aitor de B-Balance? Ay, me has pillado, chico. Pues unas pelotas, unas... O sea, unas flexiones, ¿no? Unas flexiones, muy bien. Unas flexiones con unas pelotas. Muy bien, muy bien, criatura. Las sartenes para ti. Lo que vas a hacer es no colgar, que te van a coger los datos arriba en realización, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti también por participar. Tienes las sartenes. Vamos a por más llamadas, si quiere la gente, que tengo unos minutitos. No sé cuánto tiempo nos queda. Si tengo poco tiempo, no lo sabemos. Pero dicen ustedes, 9-6-1-3-4-10-74. Que ahora resulta que quieren la cafetera. Y me dicen, pues yo la quiero, la cafetera. Pues nos llaman y se la regalaré con una pregunta tan sencilla. La siguiente pregunta va a ir sobre Giovinacho estilo. Es muy sencilla y muy fácil. Si la quieren, ¿eh? Si la quieren, si no tendré que pasar a otra historia. El MGI, amigos, el viernes abrió. Y parece ser que ha sido todo un éxito. Y nosotros tenemos la suerte de ofrecerles unos productos. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, ¿desde dónde nos llamas? Desde Catarroja. Daniel de Catarroja, ¿estás viendo el programa? Sí. Yo estoy agobiado ahora mismo haciendo flexiones aquí, bailando y de todo. Daniel, te voy a hacer una pregunta. Giovinacho estilo, ¿vale? ¿Me escuchas, Daniel? Sí, te escucho, dime. Es muy fácil, ¿eh? ¿A quién le ha hecho el cambio de look que luego me ha enseñado a mí a bailar aquí un poquito? ¿Cómo se llama ella? ¡Ay, Dios! Te doy tres opciones, ¿vale? Dime, a ver. Luis Asáez. Arancha de Benito. O Lola Villar. Lola. ¿Lola Villar? ¿Qué has dicho que querías? El esprimidor de zumo. Que no lo veo, ¿no? ¿Dónde está? Está a tu izquierda. Ah, muy bien. Pues felicidades. Es este de aquí, ¿no? Este justo que está aquí, por mediación de MGI. Felicidades. Y el premio que se va a Catarroja, no cuelgues que te recogen los datos, ¿vale? Vale, muchas gracias. Gracias a ti. No sé si tenemos tiempo para una más. Una llamada más al mismo teléfono que aparecerá por aquí. Me siento como estos que llaman por la noche. Llama ahora y llévate tu regalo. Es tu momento y tu oportunidad. Llama, el teléfono está calentito. Puedes llevarte uno de nuestros premios al 961341074. Sonará el teléfono y será la última llamada para llevarte un premio. Decía yo antes que los premios los puedes conseguir los regalos por 10 euros. Vas hasta allí, que están de ofertón hasta arriba. Y lo que podemos hacer es llevarte un premiazo por 10 euros. Que si esto, que si lo otro, que si para los peques. Y creo que tengo más cosas por aquí. Ah, mira. ¿Qué es esto también? Un juego para los nanos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí viendo tu programica. Venga ahí. ¿Y cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián. ¿De dónde nos llamas, Sebastián? De Paiporta. Muy bien. Yo soy de Paiporta, Sebastián. ¿Nos conocemos? Te conozco, te conozco. Bacalao, ¿eh? Sí, señor. Sebastián, pregunta al canto. ¿Vale? Dímelo. ¿Cómo se llama el dueño, que ha estado aquí hace un momento, de Vivalance? Que me ha hecho hacer flexiones aquí con una bola en el reto de Migue. ¿Tiene nombre así un poco vasco? Aitor. Aitor. Aitor de Vivalance. ¿Qué querías? ¿Qué premio quieres? Yo quiero el juego ese de los Pokémon, o que sea eso. Para mi chiquillo. Ah, el juego de los Pokémon. De DJ Mon, o algo así. Como se nota que no tengo hijos, ¿eh? Pero bueno. Pues para ti, lo mismo. Deja tus datos y hasta Paiporta que se va. Un besito y buen verano, ¿eh? Muchas gracias. A Paiporta vamos dentro de un poquito, lo tendré que contar. ¿Nos da tiempo a decir uno más? ¿Hacemos uno más? ¿O lo tenemos ahí complicado? Bueno, va. Reparto el último premio si ustedes quieren y si no me voy a la pausa publicitaria. 9-6-1-3-4-10-74. Hago la última, la pasamos y me voy a la pausa publicitaria, que me tengo que recuperar de los bailes y de todo lo que he hecho hoy y así los compañeros me dicen que sí que hay llamada, ¿no? La tenemos, la están pasando y creo que la vamos a pasar porque me tengo que ir a Publi ya, mismísimo, ¿eh? 1-3-4-10-74 con el 96 delante. ¿Alguno de estos premios que tenemos por aquí? ¿Me dicen que sí? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Me dicen que no? ¿No tenemos? Pues hacemos una cosita. Digo lo último. M-G-I... Ah, sí, sí tenemos. Sí. Buenas tardes. ¿Hola? Sí, sí. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ángeles. Ángeles. ¿De dónde llamas, Ángeles? Desde Castellar. ¿De dónde? Castellar. De Castellar, muy bien. Allí tuve yo una novia. Ya que viene. Oye, todas muy guapas en Castellar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Soltera? Casi. Vale, vale, lo hablamos esto. ¿Estás viendo el programa? Sí, señor. Dime qué quieres, qué producto quieres. Pues... El molinillo puede ser. El molinillo puede ser. ¿Tú ves este programa así nuevamente? Pues no, no lo he puesto por casualidad. Sí, lo has puesto... ¿Y qué canal? ¿Y qué estás viendo? ¿En qué canal? ¿Qué pone arriba? ¿Qué pone arriba? Televalencia. ¿Y qué número es? En la siete. ¿Con tres qué? Tres puntitos. Tres pelotitas, ¿sí o no? Sí, sí, tres pilotetes de Amundelsat. ¡Bé! ¿Y aquí hemos cridrá? No. Pues solamente por esto, por habernos enchufado y habernos encontrado y gracias a MGI te doy el premio. ¿Te parece bien? Vale, muchas gracias. Pues deja ahí tus datos arriba. Gracias. Vale. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa corriendo porque luego después viene quien viene. Ah, sí, Pepe Rívez que nos va a contar la ruta. La ruta Paiporta da gusto. Otro de Paiporta que nos ha llamado y vamos a hablar más de Paiporta. Y luego, ¡yee! Campeón entre los campeones. Oscar Tramoyeres. Pausa y venimos. Hasta ahora. Gracias, MGI. Este verano en MGI, helicóptero por radiocontrol a 10 euros. Y miles de artículos más. MGI, una nueva forma de ahorrar. Peluquería Giovinacho Estilo pone a tu disposición los mejores profesionales para que te sientas estupendo. Utilizan las más avanzadas técnicas para tu bienestar y confort. Cortes de pelo, peinados estupendos, masajes faciales, manicura, maquillaje. Pregunta por todos nuestros servicios. Peluquería Centro Estético Giovinacho Estilo. Llamantol Restaurante Marisquería pone a su servicio sus pescados, mariscos, carnes y todo tipo de arroces junto con su exquisito menú diario de 12 euros. Menús de fin de semana, 15 euros al mediodía. Celebra con nosotros bodas, bautizos, comuniones, tenas de empresa. ¿Aún no sabes dónde? Llamantol Restaurante Marisquería. Ven a conocernos a Carretera Benetuser, número 75 Paiporta. Reservas al 676-6158-42. Recuerda, 676-6158-42. Llamantol. Disfrutar de lo bueno no cuesta tanto. Detail Car. Ponte en manos de profesionales. Cuidamos de tu vehículo. Limpieza manos sin agua, utilizando la mejor tecnología para ti. Limpieza de interiores, maleteros, tapicerías, pulidos... ...todo para el cuidado de tu vehículo. Creerás que estrenas coche. Lo que quiero decir es mantenerlo limpio. De Tele Car. Tu coche. Tu imagen. Ozuquerrico, tu taperi andaluza. Lo tenemos todo. Si te quieres chupar los dedos con nuestras raciones de todas las clases, dirá... Ozuquerrico. Precios para tener tranquilito el bolsillo. Ensaladas, sartenes, pescados, carnes. Todo delicioso. Ozuquerrico. Ah, y nuestro toque especial con capea para 2, 4 y 6 personas con los mejorcitos de la casa. Más bebidas que te arreglan el gaznate. Llámano y te lo cuento. 96 00 42 783. Calle Sandoní 16. Paiporta. www.ozuquerrico.e ¡Ozuquerrico! Cada uno de nuestros centros es el resultado de décadas de experiencia en fitness. En Valencia, nuestros clubes suman más de 10.000 metros cuadrados. En Gimnasios Forma Sport, reúnete con tus amigos y descubre muchas más nuevas maneras de hacer ejercicio. Gimnasios Forma Sport. Belleza, salud y deporte para alcanzar tus metas. Al lío, nos vamos al lío. Aquí de una cosa nos vamos a otra. Sí, Pepe Ribes, que se encuentra aquí con nosotros, ya ha venido en alguna ocasión a contarnos todas esas historias bonitas que pasan por Paiporta. Y es que Paiporta da gusto. Y Paiporta, the shopping night. Que nos vamos de compras por la noche. Bueno, mejor nos lo cuenta Pepe, que lleva un cotarro. Encima hay que quitarse el sombrero por todo el bien que nos está haciendo a los paiportinos y a la gente del comercio. Por eso es el concejal de comercio de Paiporta. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, así ha disfrutado de la tuya compañía. Y nosotros de la tuya. Porque ahora vienes a contarnos que en el mes de junio el comercio, la hostelería, lo resurgimos otra vez y le damos una posibilidad a toda la gente que se quiera acercar hasta Paiporta. Bueno, el mes de junio es un mes molt alegre per al poble de Paiporta i per als comercials, perquè primer vam tindre el primer fin de setmana de mes de junio la fira de comercio, que tu saps, que se va celebrar el dissabte passat. Y ahora, pues, dos fines de semana de junio, pues andan a celebrar la segunda ruta de la etapa. Tengo aquí Paiporta de Augusto, dos euros tapa más bebida. Y aquí has liado para que el 20, 21, 22, 27, 28, 29 haya por ahí un montón de gente en Paiporta rondando. Pues sí, y todo eso es debuta que sabes tú que tú vas a participar, acompáñame, antes del mes de diciembre van a hacer la primera ruta de la etapa y el van a hacer en cuatro días. Aquella vega va a ser cuatro días. Pero es que, claro, se van a encontrar de que en cuatro días, pues, no dan nada más temps para poder disfrutar de toda la hostelería, de visitar toda la hostelería. Y entonces van a pensar que qué mejor fecha que hacerlo en dos fines de semana, como ocurrirse esta vega. Yo iba contigo y la gente, parecía que estábamos en fallas, iba la gente con un movimiento brutal. Y ahora que es junio, que hay más ambiente veraniego y que la gente sale más, pues, se espera un éxito rotundo. Sí, sí, lo que acabes de decir es pura realidad. Era una cosa, mosatros para ese testis, que andabas pel carrer, y andaban todos en el folleto este, donde estaban en dirección del estapes, y un salto estaba en comentar, pues, andan allá, andan allá. Era una cosa digna de vueltas. Y aduñen hasta críos en el carrer, chito, te isones, fleques, feas, ye, ya van. Y te paraban por la calle y te preguntaban, oye, por favor, el bar tal, ¿por dónde para? Sí. Es que vamos, ah, sí, pues, venganse, que nosotros vamos para allá. Era algo fenomenal, nunca visto. Sí, sí. Y que surgió de una idea tuya, Edu, y tu equipo. Ahí n'hi ha dado una conferencia en el poble. Ni ese tema, que era una alegría. Entonces, van a decidirlo, pues, ferlo ahora en mes de jun, acompañar también el horatge, pues, no fa fred, mes ve, fa calor, ¿sabes? Y ya no te da una molestia el poder de irse de ahí. Y por eso se ha hecho en dos fines de semana, para poder dar tiempo a visitar toda la hostelería. A parte de todo esto, de dos euros tapa y bebida para ir portada a gusto, ¿nos vamos de compras también? Sí, ha sigut una idea que avui en día, pues, es veritat, s'està posant molt de moda en els pobles y es lo que acabes de comentar tu abans, es que los comercios, en total, 14 semanas, han adherido a este tipo de campanya, que es tener guardado tanto el divernres de estos dos fines de semana, tener guardado todo el día hasta las 12 de la noche. Siempre hay que hacer cosas para motivarse y para provocar que el personal, pues, miniatra el comercio, que se miniatra la economía. Luchando por el comercio, y soy país portino, y hay mucha gente también que podía coger ejemplo tuyo directamente en otras poblaciones para hacer lo mismo y demás, pero soy país portino, y me he dado cuenta de que ha habido un cambio bastante radical cuando has cogido estas riendas y has decidido, como he dicho antes, por mediación tuya de tu equipo, conseguir hacer estos eventos porque la cosa se estaba apagando poquito a poquito, y hay que darle la luz, aunque sea shopping night. Toma ya. La verdad es que lo que habían comentado tú y yo varias veces, varias veces, no muchísimas veces, el inconveniente es que es el pueblo de Paiporta, porque está al costado de Valencia, el pueblo de Paiporta pues está fet como un pueblo dormitorio, desde que van a trabajar a Valencia, entonces, només, només venen, digamos, a trasnochar en casa o a dormir. Entonces, así, había que mirar fórmules, cosas, y había que hacer cosas, es decir, rodejadas por un gran equipo, y había que hacer algo por el comercio. L'aventatge es que, claro, con yo también tengo un comercio, más o menos, tengo unas ideas, y más o menos, a la práctica, también vas a asesorar, también tengo un gran apoyo de la Asociación de Comercio de Paiporta, que siempre te va a dar las ideas, y eso es lo importante, de que el comercio se merece. ¿Mañana vienes a la radio? Sí. Mañana ampliaremos largo y tendido todo esto, había que dar un mensaje por la televisión muy directo, que en estas fechas que han visto por ahí, donde nuestros compañeros nos han puesto la sobreimpresión, Vaiporta va a cambiarse y vestirse de gala para recibir tanto a paiportinos como gente que venga de fuera, y a disfrutar. Sí, sí, se están volcant en tantos medios de televisión como en periodos, como en radio, convidando a todos los pueblos de alrededor que vinguen, porque la verdad es que este año, no sé, muchos bars se han volcado en esta edición, y ya están trabajando para la próxima, que volen a hacer dos anualmente. O sea, que ya están trabajando ya a la próxima. 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de junio, viernes, sábado y domingo, y el 20, 27 también los comercios abiertos hasta las 12 de la noche. Este es el mensaje que le queríamos dar a la gente, directamente, ponerle cara a la persona responsable que se lo está currando y no poco. La verdad es que hay que conocer a Pepe. No, me lo estoy currant. Es la verdad, yo como paiportino lo veo así, Pepe. Ya, me lo estoy currant, pero la veritat, la satisfacción es... Muy bien. Una satisfacción que te ompli molt el cos, digam, es que vaig a fer el carrer, te diuen, xer, tú, estás fent bona y bona llavor, eso es como ya que he hecho las cosas, eso es lo más importante y lo más agradable que te pueden dar. Comer bien y reírse, ¿qué te parece esto la próxima? Pues no, mala idea. ¿A ti te gusta Óscar Tramolleres? Me encanta. ¿Quieres que lo veamos un ratito? Pues a ver, divertirse. ¿Sabes qué pasa? Que ha sido campeón de campeones, ahora nos lo contará él. Sí. Sí. Te vienes aquí, vente aquí conmigo, vente aquí, Pepe. Y que pon... Más ente, a teuposo. No, tráetela. Pasa ya, Óscar, si quieres, trae, yo te acompaño. Así no disfrutas, así no disfrutas conmigo. Espérate que lo liaremos, yo te confío. ¿Alguien de ella? Téntate aquí conmigo, muy bien, aquí. Entra, entra, que si no disfrutas conmigo, si no disfrutas conmigo... Yeh! Yeh! Que ha sido campeón de que ha sido campeón, tío. Ah, sí, espérate, que no empiezo todo. ¿Qué ha pasado? De que ha sido campeón. Hola, ¿qué tal? Yeh, no me digas tú... Fócame ahí la cámara, bien. Fócame del soft para que amunt. Mira. No me digas tú que nada más que por esto ya tenía que cobrar. ¿Sí o no? Vengo a tope, vengo a tope. Es que vengo... Espérate, espérate. Ahí, ah, no, ahí, Xina, que no se pesa la marca. Ahí. ¿De qué, de qué? Que vengo a tope. He ganado este... Un aplauso para Óscar Tramoyeres, hombre. Que ha sido campeón ya de todos los que solo me decían. No he ganado, he quedado segundo. Segundo, pero para nosotros eres nuestro campeón. Pero para mí, para mí es como si hubiera ganado. Segundo, en el circuito Café Teatro, San Miguel Valencia. Esto es muy largo, ¿no? Pero bueno, total, es ir de puff en puff. Allí pues charran. Cada vez me pagan cerveza gratis. Digo, ¿cómo no voy a ir? Pues bien, nada, yo he venido aquí... ¿Empiezo el monólogo o no? ¿O hablamos de lo que tú quieras? Habla del verano. No, digo, a ver, ¿qué manda aquí? Yo es que hoy quería que hablaras de ti un poco, pero habla de lo que quieras, es tu momento. Yo vengo a hablar del verano, porque yo ya me he ido esta semana, ayer, pues para relajarme un poquito. Tú sabes, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, querida. Muy bien. Me fui a la playa. Ay, qué bonito, cómo estaba el agua. Entré y los huevos se china, pum, china. Mel, el agua ya bien. Lo que pasa es que me da miedo, porque ya estamos en junio, finales, y ahora cuando viene el veranito, cuidado, el veranito, el año pasado, mucho asco. El año pasado, te lo juro, iba a los domingos, me ponía el despertador a las ocho de la mañana. ¡Yeah! ¡Ales Witt! ¿Estás bien para un domingo o no? Que me los pongo para madrugar, para estar allí a las nueve. Pues después que llegaba a las nueve y estaba todo lleno de gente, la primera línea de la playa fue de domingueros. ¿Domingueros? ¿Esto? Desgraciados. ¿Domingueros? ¿Qué van a pasar el día toda la familia? Yo tengo una teoría, o sea, bueno, una teoría. Yo hago una pregunta. ¿Esta gente qué pasa? ¿Que duerme allí o qué? Pues sí. Yo lo he visto. Yo tengo la teoría de que cuando vienen los madrileños, los madrileños, es lo que te digo, madrileños, esta gente que viene de Madrid, que ha tardado 12 horas de Madrid aquí, que a mí me cuesta 3, no entiendo por qué. Cosas de ellos. ¡Eh! Vienen aquí y los abuelos, los padres de ellos se los traen. La suegra, y claro, por la noche, los abuelos, tú sabes que se duermen en cualquier lado. Pues le llevan la maquita a la playa. ¡Oh, abuelo, siéntese aquí! Cuídenos el sitio que mañana por la mañana venimos. Y ahí están los abuelos ahí. ¿Eh? Que luego dicen, no, es que yo no duermo, yo casi no duermo. Yo no duermo. Todo el día durmiendo. Ahí está el abuelo, pero espérate, es que va, mira, va el abuelo, va la madre, va el padre, los niños, todos, montan un chamizao allí. Un chamizao con dos toldos y cuatro. ¡Eh, pero un chamizao! El otro día, yo estaba en la playa de Puebla, para que os hagáis una idea, tuve que ir a por esa playa a pegar la vuelta para poder nadar. Un chiringuito con dos... Me dan ganas de entrar ahí y decirles, ¿a ti quién te ha dado permiso para construir esto? A dos alturas, a primera línea de la playa. Que tienen de todo. ¡Eh, tienen de todo! Tú estaba el abuelo en una eixaeta allí plantant cebes, ¿sabes? ¡Pam y cagas! ¡Ají, pim, pim, pam! Digo, ya al volver, atravieso ya, hacer la mano. ¡Que traen de todo! Traen palas allí para jugar, traen, yo qué sé, la mesita con las sillitas, con la sombrillita, con un meló. Llevan de todo, de todo, de todo, de todo. Hay veces que dicen, ¡ay, es que me encuentro los ceniceros! Dic, ceniceros en la playa también, todo. ¿Eh, chico, fijaos? Enterro la arena, después lo recoges, lo tiras a la basura y ya está. O sea, tráete un trailer de estos del puerto, ¿eh? A ver si te cabe todo, desgraciate. Y, machi, te repito que le capas. Yo es que me los imagino. Porque viene, normalmente va el padre, va con el chambergo este, igual que esto, pero padre. Con la nariz pintada de blanco, que la ha pintado su mujer. Calcetines hasta aquí, blanquitos, hasta aquí. Espera, hasta aquí. Y chanclitas, ¿sí o no? ¿Eh? Y chanclitas por debajo del calcetín. Muy bien, que parece una tortuga ninja. Mira, este lo que hace, solo se le ve la primera hora al padre, la primera hora. Él llega, lo monta todo, pim, pam, y de repente desaparece. ¿A dónde está? ¿A dónde está el chiringuito? ¿Sí o no? Que está ahí, guapa. Ay, si voy con lo que te doy, fíjame un quintet. De plan. Yo he oído frases de decir, ay, si tuviera 20 años menos. Y decirle a la camarera, aún podría ser mi padre, desgraciado. Pero bueno. Espera, espera. Luego está, luego está la mujer. La mujer, ¿vale? La madre. Es la que lleva un capazo, de estos del mercado, capazo de ansetes, ¿vale? Lleno de superguares y Coca-Cola caliente, todos. Y para los niños, ¿qué más da que esté caliente que fría? La nevera solo da el melón. Es que es un melón que te cagas. Y va poniéndole bocadillo. Ay, Vicentín, tiene que la boca de... ¡Ah, es el bocadillo, que se te va un pil de arena! Ahí está la madre. Luego está la abuela. Ay, la abuela. La abuela la pone debajo de la sombrilla. Parece el ojo de mordor. Te lo digo de verdad, ¿eh? Todo lo ve. Todo lo ve. No hace nada más que quejarse. Ahí está, romantándose un poquito ahí las alletes. Y diciendo... Ay, por el amor de Dios. Todo le sabe mal. Con lo bien que estábamos en casa, ya veremos a nosotros que se nos ha perdido aquí. Mira, mira aquella comba. ¡Males putes! Que lo oí yo, que lo decía una mujer. Y luego, ¿qué sería de la playa sin los niños? ¿Te lo digo yo? ¿Quieres? ¿Tú lo digo yo? ¡Punta cana! ¡Punta cana! ¡Me cago en la madre que va a decir una vez! ¡Aplaudirle a Óscar, ¿cómo eres? Por favor, aplaudirle. Óscar, antes de que... Yo fui una vez... Óscar, antes de que te marches... Estamos aquí. Lo has disfrutado, ¿no? Lo has disfrutado. ¿Qué ganaste el premio este? Cuéntaselo a todo el mundo. Bien merecido. ¿Cuánta pasta? ¿Cuánta pasta? Ah, pero la pasta se dice también. Claro, me dirán que los convide. Pero eso digo, ¿eh? Mil euros, mil humildes euros. Pero ¿por qué te lo mereces? Que me los voy a gastar, de verdad te lo digo, ¿eh? Me los voy a gastar de vacaciones. Este año me voy de vacaciones. ¿A puntacana? Con mis hijos. A puntacana no, que no me llega. ¿En niños? Hostia, espérate. Púntalo. Igual lo pienso. Tengo viaje solo para mí. Bueno, pues mi mujer que se quede con los niños. ¿Qué vamos a hacer? Si no hay dinero para todo, pues lo siento. Nos vamos. Ya me voy yo. Mañana venimos. Por la mañana estaremos en la radio y por la tarde en la tele. ¿Dónde actúas estos días? Esta semana estoy en el viernes, ¿qué cae? ¿Día 20? Día 20. En la terraza Flumen. Allí podéis venir a cenar y luego el espectáculo. O si no, el 21 en el Tama, Teatro Auditorio Municipal de Aldaya. Pero Tama es mejor, ¿vale? Allí también estoy, sobre las 10 y media. Yo y Juja, cuidado. Cuidado. La que se puede liar allí. Que sepan que hemos tenido hoy un programa lleno de todo. Paiporta de Augusto. Gracias, Pepe. Gracias por estar un ratito aquí con nosotros. Y gracias a todos los que han hecho Posable. Sí, porque lo hemos ponido, que diría mi vecino, el niño pequeño. Que no hay que ir a Punta Cana. Ha hecho posible este programa. Mañana radio, televisión. Y ahora ya nos quitamos esto y nos ponemos como Óscar Tramoyeres fresquito. Buenas tardes. Sean buenos o malos. Hasta luego. Pásenselo bien. Le corta de Augusto. Le va a que de Augusto. Le corta 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 de Augusto.